Hola a todos y bienvenidos a qué sorpresa en el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie esta de cuantos proyectos podemos hacer con un kit que os presenté hace unas semanas os dejaré por aquí la lista de reproducción de la que voy añadiendo todos los vídeos por si os apetece echar un vistazo a lo que ya hemos hecho y por si no sabéis de qué os estoy hablando para que sepáis de qué va todo esto y nada como ya sabéis estamos haciendo proyectos muy sencillitos para que sobre todo la gente que está aprendiendo y no tiene mucho material vea que puede hacer muchas cosas diferentes y que quedan muy guays sin necesidad de tener ni muchas herramientas ni mucho material ni unos conocimientos muy grandes son álbumes rápidos y fáciles de hacer así que no me lío más y empezamos con el vídeo en el vídeo de hoy quería aprovechar la hoja que venían de tarjetas de proyect life y me ha parecido una buena idea hacer un álbum basándonos en estas tarjetas porque no sé vosotras pero yo al principio compré algunos packs de tarjetas de proyect life que evidentemente no he usado porque porque no proyecto y entonces no le doy mucho uso si me seguís por aquí por el canal sabréis que yo utilizo otro método que os dejaré también por aquí linkado al documentando de este año que he encontrado que es el método más sencillo y que mejor se adapta a mis necesidades y que puedo llevar día a día porque el tema del proyecto life lo he intentado varias veces pero me ha sido imposible así que aparte de que veáis que es una estructura súper sencillita igual podéis darle salida a esas tarjetas de proyect life que tenéis en casa sin usar en este caso venía una hoja de 6 por de 6 tarjetitas de que miden 6 pulgadas por 4 es decir unos 15 centímetros por 10 y yo lo único que he hecho ha sido recortarlas para que veáis que también se pueden mezclar con las tarjetas de proyect life más pequeñas vamos a utilizar otras dos tarjetitas más pequeñas en este caso serían de 4 pulgadas por 3 es decir de 10 como por unos 8 centímetros y para hacer la encuadernación lo vamos a realizar utilizando exclusivamente washi tape ya veis que es súper sencillo de hacer pues nada nos ponemos a ello lo primero que tenemos que hacer es decidir el orden en el que las queremos colocar yo en mi caso el orden que elegido pues va a ser meter aquí una de las pequeñitas este aquí este aquí este aquí bueno si este aquí y así y para que la última me quede haciendo de contraportada porque esta va a ser la portada de nuestro mini álbum y esta va a ser la contraportada entonces bueno una vez que hemos elegido el tamaño en el que las queremos con los al orden que las queremos poner perdón simplemente tenemos que ir montando la estructura que es súper súper sencilla os enseño simplemente con ayuda del washi tape tenemos que ir pegando las tarjetas hay que dejar una ligera separación entre una y otra pero simplemente es pegarla y luego recortamos al ras así ya tendríamos nuestra primera página y tendríamos que hacer lo mismo uniéndolas con el resto y y y y y y y y ¿Veis? Tendríamos ya varias páginas Pues esta misma operación la tenemos que hacer con todas nuestras hojas Una vez que hayáis pegado todas las páginas Como os he comentado con el tema del wasi tape Tendréis un libretito similar a este Como veis es súper sencillo de hacer Y la verdad que para un álbum de última hora O para hacer algún albumcito para regalar O un detallito o simplemente eso Para la gente que no tiene muchas herramientas Creo que es una estructura bastante chula Y que bueno que os puede sacar de un apaño Entonces ahora lo que vamos a hacer como siempre Que es lo que más mola de los álbumes es rellenarlo Para ello voy a utilizar Pues los diecast de la colección Que ya sabéis que lo recorté de una hoja Algunos me preguntasteis que donde colocar las fotos y así Así que en este álbum vamos a introducir algunas de las O sea lo voy a hacer con algunas de las fotos Como siempre las lentejuelas que ya sabéis que me encantan Y bueno algunos adornitos más que aún me quedan por aquí Por... de la colección ¿vale? Entonces os dejo con el proceso de como lo voy decorando Porque evidentemente como lo voy a hacer con fotos Y con una colección en concreto Tampoco os puedo decir mucha cosa Pero bueno probablemente y eso espero Que os sirva un poco de inspiración para vuestros trabajos Así que nada me pongo con ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!